Hola, buenas noches Hola, buenos días Mi nombre es Scarbills Y sean bienvenidos A un nuevo video para el canal Ey, 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 ey Scarbills, no tenemos intro Pero tenemos Nuevo video para el canal Que onda mi raza Para los que no me conocen, mi nombre es Scarbills y sean bienvenidos A un pequeño video para el canal Que onda raza, espero que todos estén Bien de salud, que todo vaya bien Que todo marche bien en sus vidas Que le estén echando muchas ganas Aunque haya momentos difíciles, ya saben que No tienen que rendirse, tienen que chingarle Que chingarle para poder Pues superarse a sí mismos y así poder Llegar a la meta que cada uno De ustedes tiene en mente para Esta vida Bueno, rápidamente les explico por qué No he subido video La verdad es que no he subido video ¿Por qué? Porque no me ha dado tiempo Esta semana que pasó Pues estuvimos salvando el semestre De hecho ya acabó el semestre Solamente reprobamos una materia Pero esa materia la recuperamos en el extra Sin problemas Y de igual forma porque pues empecé a trabajar Ya, o sea ya trabajaba Pero llegué nuevamente a la ciudad Después de todo esto del COVID Aunque todavía no está todo resuelto Todavía está la enfermedad Solamente pues abrieron algunos establecimientos Y abrieron el lugar donde yo trabajo Y pues ahí andábamos echándole todas las ganas Chingándole, chingándole como siempre Ya saben Y por esa razón no he subido video Bueno, ya les dije que estamos en la ciudad Ya no estamos en el campo Hace como un mes que nos regresamos a la ciudad Esto porque tenía que trabajar Y pues en el campo O sea, sí trabajaba y todo Pero pues para no No me No se mochaba pues Pero pues le fue a ayudar unos días Ahí Sembramos Cosechamos De hecho tengo unos videos Que no he editado Pero Que ya en estos días edito Porque pues les digo Ya se acabó el semestre Ya tenemos más tiempo en la mañana Trabajo en la tarde Ya trabajo De 3 a 11 de la noche A 10 de la noche 3 a 10 de la noche Y pues tenemos tiempo para editar en la mañana O pues A estas horas De hecho son las Las 12.50 Y pues andamos grabando el video De hecho buenos días a todos Buenas tardes O buenas noches No se que vean este video Bueno pues Sin más Vamos al grano La dinámica de este video Pues es explicarles La dinámica Es explicarles Como va a estar la dinámica Para que ustedes se lleven Una tarjeta de Google Play Solo es un ganador Ya saben Siempre que llegamos a 100 suscriptores Doy la tarjeta Una tarjeta de Google Play En el anterior video Que llegamos a 100 suscriptores Pues hice Pues una dinámica Por ahí Para que uno se lleve La tarjeta de Google Play Bueno pues mi raza Vamos a explicar el video De como va a estar la dinámica Para que se lleven La tarjeta de Google Play Que ando sorteando Esto porque llegamos a 200 suscriptores En el canal de YouTube Muchas gracias a todos Los que apoyan este proyecto Muchas muchas gracias Y también una disculpa Yo sé que Llegamos a 200 la semana pasada Y pues apenas estoy grabando esto De hecho ya subí Como va a estar la dinámica A mi Instagram Y pues igual Para los que no me siguen En Instagram Por eso les hago este video Explicándoles la dinámica Para que pues participen Y así puedan Ser los ganadores De esa tarjeta De Google Play Bueno Rápidamente les explico Cómo va a estar la dinámica Para que se lleven esa tarjeta Paso número 1 Deben estar suscritos A mi canal de YouTube CarbilsJR CarbilsJR Recuerden Paso número 2 En un solo comentario Etiqueta a dos personas Esas personas deben de seguir A Arroba CarbilsJR 99 Guión bajo Oficial En Instagram De hecho va a aparecer por aquí Va a aparecer por aquí Va a aparecer por aquí Ahí está Ahí está Ahí sigan Sigan a esa Esas dos personas deben seguir A CarbilsJR En Instagram Recuerden Paso número 3 Con lo anterior hecho Tú estarás participando Para el sorteo De la tarjeta De Google Play De 200 pesos Puedes comentar las veces Que quieras Etiquetando siempre A diferentes personas Y siguiendo las reglas Entre más etiquetas Más probabilidades Tienes de ganar La dinámica empieza hoy 10 de julio Del 2020 Y termina el próximo 17 de julio Del 2020 A las 29.59 Horas A esa hora Se desactivan Los comentarios El ganador O ganadora Será nombrado El 18 Del julio Del 2020 A través De un video Aquí en YouTube Con pruebas Y todo De hecho tenemos El video Del sorteo De la tarjeta De 100 pesos Cuando llegamos A 100 suscriptores Ahí con todo Y pruebas Y todo De hecho me aparece Por aquí Y el La ventanita Y pues bueno Así de fácil Así de sencillo Señores Puedes ganar La tarjeta De 200 pesos Así Con esos Tres pasitos Y ya se acabó La neta Ya vámonos A dormir Que ya está Y pues mucha suerte A todos Recuerden que Cada 100 Suscriptores Que subamos Vamos a andar Regalando una tarjeta De 100 pesos Señores Igual les andamos Trayendo material Nuevo Muy pronto Ya empezaré a editar Me pondré Las pilas Así Carmel Ponte las pilas Migo Porque Tus suscriptores Quieren videos 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 Raza Se me pasaba Abajo les dejo El enlace Para que los lleve Directamente A la publicación Donde van a etiquetar A las dos personas Y pues seguir los pasos Para que se ganen Esa tarjeta De Google Play Aquí abajito Les dejo El enlace Y pues nada Raza Espero que tengan Una excelente noche Un excelente día Una excelente Tarde O a la hora Que estés viendo Este Fucking Video Plebes Pues yo creo que Ya es todo Tengo un chingo de sueño Me ya tengo que ir a chompear Y pues nada Sale pues Nos vemos Ahí va O recuerden Chinguele Chinguele a la pelga Raza En serio Echenle muchas ganas A su jale Chinguele mucho Trabajen Recuerden Trabajen en su jale No critiquen El de los demás Dejen a los otros Que hagan su jale También Recuerden que el sol Sale para todos Y pues Echenle ganas Aquí estamos Igual Echándole ganas Sale Raza Cuídense un chingo Chinguele a la pelga Y andamos en contacto Ah Una última cosa Una última cosa El sorteo solo es a través De Instagram No es a través De otras plataformas Bueno Quedamos Córtale Bueno Raza Aquí termina Otro video De Carbils Espero les haya gustado Si es así Suscríbanse al canal Ya saben Poco a poco Vamos creciendo Esta familia va creciendo Y pues Un saludo para todos Excelente día